A través de nuestras redes sociales, arrobagerencia para todos, en Twitter e Instagram, por cierto, en la cuenta de Instagram estamos teniendo un crecimiento interesantísimo que agradecemos y nos han pedido que conversemos sobre las fuerzas, los pilares fundamentales del emprendimiento. Y hemos también recibido algunas críticas porque nos mencionan que estamos muy enfocados en el tema del dinero, la riqueza, de la máquina financiera. Y debemos decir que estos principios están en los libros espirituales más importantes de la humanidad, como es el caso de la Biblia. Debemos mencionar, por ejemplo, en Job 22-23, la siguiente mención. Alejarás de ti todas las aflicciones. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. De modo que en libros espirituales de tan alto orden mundial está establecido el principio de la prosperidad muy ligado a la espiritualidad y esto constituye un pilar fundamental para todas las personas que quieren emprender. Como que no está, vamos a decirlo así, no hay una oposición entre la generación de riqueza y los aspectos espirituales de todo ser humano. Por el contrario, van en la misma dirección porque si desarrollamos mecanismos de prosperidad, más oportunidad tendremos de ayudar a los que son más débiles desde el punto de vista financiero. Por cierto, todos hemos pasado por procesos difíciles desde el punto de vista económico. Todos, países, empresas, personas, específicamente en Venezuela en este momento, todos estamos pasando por procesos difíciles. Por eso este programa de Herencia para Todos hace hincapié en que las personas que quieren construir sus emprendimientos, sus propias máquinas financieras, aplicando también el fitness financiero, lo que hemos denominado aquí el fitness financiero, es decir, desarrollar músculos fuertes para poder vencer las dificultades económicas. En este sentido, nos apoyamos en la Biblia para hacerlo con una espiritualidad fortalecida. Esto es Herencia para Todos.